¡Y llegaron los carnavales! ¡Claro! ¡Al estilo de Nidia Tapada Coronado! ¡Así es Rocotito vamos! ¡A mi pueblo querido Vilca Suamán! ¡Y sus ocho destritos! ¡Clarnavalito de mi tierra! ¡Ago a pica pica ser ventina! ¡Y lo que te gusta a ti! ¡A nuestro polvo! ¡Vamos! ¡Huracanes del Perú! ¡Saldando, saldando, saldando, saldando! ¡Clarnavalito de mi tierra! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Chira, chira, chira, chira! ¡Vamos! ¡A la selva central! ¡Llegamos aquí en Pire! ¡San Francisco! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Ahí bailaremos nuestros carnavales! ¡Ya padecida! ¡A la selva central! ¡A la selva central! ¡Esa vuelvecita! ¡Y otra vuelvecita! ¡Daniel Zulca Cárdenas! ¡Y nos vamos por todo Mil Cascuajas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡¿Dónde están las solteritas? ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Vamos! ¡A la selva central! ¡A la selva central! ¡Vamos a Huamanga! ¡Por Rionceto y de altos vuelos! ¡Alzando, ala! ¡Vamos a Huamanga! ¡En Huamanga tomaremos! ¡Chicha de jora, chicha de molle! ¡En Huamanga tomaremos! ¡Chicha de jora, chicha de molle! ¡¿Y dónde está la cervecita? ¡La chelita! ¡La rica chichita! ¡Así nos vamos, brindamos, bailamos! ¡Nuestros carnavales! ¡En todo Apurima! ¡Amantay! ¡Anda bailas! ¡Chababacho! ¡Gao! ¡Cotabamba! ¡Eso! Paúl pe'Baskáchgaj Ma leitea pe'Baskáchgaj Paúl pe'Baskáchgaj Ma leitea pe'Baskáchgaj Ya be'y lato, pa'ete ¡AH! Ma kifiso a M намhin León chum tay tay-Gi León, chuntay, taiki León, chuntay, taiki Manariño, hallay, huang Parla y a ti namba Manariño, hallay, huang Vení, maí, a ti namba ¡Vamos! Los huaraqueros de Milcas, huaman Míger, David, Zulka ¡Eso vamos! Nelson, Tugno Con esa guitarra ¡Arriba, arriba la alegría! Son los carnavales De Milcas, huaman, querido Para todo el Perú ¡Eso vamos! David Gómez Gózate, 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 vamos La chumbas arriba, la chumbas arriba Arriba, arriba, arriba Saltando, saltando, saltando Y como toca el arpa ¡A la escoba! Toca al chaigo y papá Y es el rejito del contundo Hermano ¡A la escoba! ¡A la escoba! ¡A la escoba! ¡ Originalstra